Técnico pasadista terapéutico ¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo a los 8 prime movers y a los 3 músculos que viajan origen, inserción, inserción, origen ¿Sí amigos? El estiramiento o stretching la acción contraria que el músculo hace el estiramiento o stretching como en otros vídeos nosotros hemos realizado dedicado a estiramiento o stretching usted lo puede hacer en cualquier momento del full body massage antes, durante o después se hace en la acción contraria que el músculo hace si el músculo es flexor hago extensión para estirar los flexores si el músculo es extensor hago flexión para estirar los extensores es la acción contraria hoy le hemos traído unos estiramientos a los trapecios, la parte trapecio superior, trapecio medio con romboide trapecio inferior y cuadrado lumbar con latissimus dorsi ¿Quién les habla? Ray, el profe Tuduri director educativo del Elite Professional Institute de Forma de Florida licenciado de masaje terapéutico ¿Qué le vamos a explicar hoy? ¿Cómo hacemos un estiramiento al terminar y tapar mi cliente? Que hago las compresiones y ahí podemos hacer estiramiento trapecio superior, trapecio medio trapecio inferior y cuadrado lumbar o cuadrado lumbar comenzando por el trapecio superior el trapecio superior ¿Qué hace? Eleva la escápula ¿Cómo yo lo voy a estirar? Depresando la escápula recuerden que el estiramiento para que sea efectivo tiene que ser más de 22 segundos por tanto esta mano la voy a colocar aquí en el hombro y esta voy a sostener las escápulas ¿Ves? y el estiramiento tenemos que comenzar suave no podemos hacerlo rápido ¿Por qué? porque ya puede molestarle puede incomodar no puede gustarle a nuestro cliente paciente por tanto vamos a empezar suavecito y cuando usted llega al límite cuando usted llega al límite de la acción del músculo en este caso estoy estirando trapecio superior estoy depresando la escápula lo mantengo ahí ¿Por cuánto? 22 segundos 22 segundos ese es para trapecio superior ahora para trapecio medio este es el borde vertebral de la escápula este es el proceso espinoso o apófisis espinosa de las vértebras esta mano se coloca en el borde vertebral de la escápula y esta en la apófisis espinosa y esta viaja hacia allá y esta hacia acá esta va a ser ¿Ve? aquí estoy estirando trapecio medio romboide trapecio medio romboide que hacen las mismas acciones 22 segundos 22 segundos tiene que mantenerse ahora para trabajar trapecio inferior puedo trabajar los dos trapecios a la vez ¿Por qué? porque el trapecio inferior hace depresión de la escápula yo voy a elevar mis escápulas para estirar trapecio inferior yo puedo hacer esto mire empiezo suavecito suavecito y cuando ya llego al límite de la acción del músculo lo mantengo ahí ¿Qué tiempo? 22 segundos 22 segundos también lo puedo hacer de este lado me pongo aquí me pongo aquí fíjense esta mano sostiene la escápula esta mano se mete aquí abajo ya de los hombros recuerden que estoy estirando trapecio inferior que de presa yo voy a elevar sostengo las escápulas y cuando llevo al límite lo mantengo ¿Por qué tiempo? 22 segundos 22 segundos ahora me queda el cuadrado lumbar el cuadrado lumbar es un músculo difícil para nosotros ¿verdad? por tanto ¿Cómo lo voy a hacer? voy a colocar mi mano en el lumbar de mi cliente paciente ¿verdad? voy a trasladar mi codo casi buscando tocar con mi codo la camilla y aquí voy a sostener las escápulas voy a sostener las escápulas ¿verdad? sobre todo sosteniendo más la escápula del lado que estoy trabajando pongo mi mano en el lumbar sostengo la escápula traslado mi codo hasta tocando la camilla y recuerden que el cuadrado lumbar es flexor lateral voy a hacer una rotación contrario a la acción que él hace y lo sostengo ¿por qué tiempo? 22 segundos 22 segundos esto ha sido una forma de estirar los trapecios trapecio superior trapecio medio con romboide trapecio inferior y el cuadrado lumbar igualmente creemos que son manipulaciones súper importantes que nosotros podemos incluir en nuestra rutina de masaje y que le permiten a nuestro cliente estirar los músculos recuperar el músculo después que el músculo haya hecho acciones si le ha gustado nuestro video denle like y suscríbase a nuestro canal Massage Bar Ray y presione la campanita para que usted reciba notificaciones de los videos que siempre estamos bajando en nuestro canal ¡Gracias!